Pinta negra, pelo negro Como el de aquella morena Que por la calle te quedó Dejo sin sangre ni un pena En sus ganas de temblor En emotivas importunas Que llora pena de amores Que llora pena de amores Vajo la luna y la luna ¡Ay! ¡Ay! Vajo la luna y la luna Sombrero, ay, sombrero Tienes de gracia un tesoro Tienes un motorero Cuando te llevo a los toros Te quiero porque tus alas Sombrero de mi querer Conserta, volta con gracia Tienes un motorero Tienes un motorero Tienes un motorero Por los ojos de misterio Y el alma llega de prueba Con sus manos de grande Tienes un motorero Tienes un motorero Tienes un motorero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!